El teléfono desconectado En una mesa dos copas de vino Y a la noche se le fue la mano Una luz rosada imaginamos Comenzamos por probar el vino Por mirarnos todo lo dijimos Y a la noche se le fue la mano Si supiera contar todo lo que sentí No quedó un lugar que no anduviera en ti Besos, ternura Que derroche de amor, cuanta locura Besos, ternura Que derroche de amor, cuanta locura Que no acabe esta noche ni esta luna de abril Para entrar en el cielo no es preciso morir Besos, ternura Que derroche de amor, cuanta locura Besos, ternura Que derroche de amor, cuanta locura Parecíamos los irracionales Que se iban a morir mañana Derrochamos, no importaba nada Las reservas de los manantiales Parecíamos los irracionales Que se iban a morir mañana Si pudiera contar todo lo que sentí No quedó un lugar que no anduviera en ti Besos, ternura Que derroche de amor, cuanta locura Besos, ternura Que derroche de amor, cuanta locura Que no acabe esta noche ni esta luna de abril Para entrar en el cielo no es preciso morir Besos, ternura Y la noche es testigo de esta intensa locura Besos, ternura Que derroche de amor, cuanta locura Se convierte en ternura Besos, ternura Besos, ternura Esta ruta de amor, se convierte en ternura Que derroche de amor, cuanta locura Besos, ternura Que derroche de amor, cuanta locura Besos, ternura Besos, ternura Besos, ternura